hola mis queridos generales y generales de la vida por aquí su amiga clara elena nueva vez muchísimas gracias por su compañía gracias a los nuevos y viejos suscriptores por quedarse aquí conmigo y hablamos de lo que es la confrontación versus el enfrentamiento vivimos tiempos difíciles eso lo sabemos todos a mí lo más que me preocupa de los cambios que han habido en nuestro planeta es como la gente ha pasado a tener una confrontación sana vamos a llamarle pasar algo que es el enfrentamiento porque hay una diferencia entre lo que es enfrentarse a alguien y confrontar confrontar es el intercambio de opiniones entre dos personas que no están de acuerdo tal vez con un precepto o con alguna cosa que haya ocurrido como cuando usted dice yo confronté a mi mamá porque mi mamá me acusó de que yo hice aquí cosa yo le dije no mamá yo no lo hice esto fue lo que pasó esto fue lo que pasó hoy día la gente confronta y enfrenta y por eso es que estamos viendo las noticias y vemos como las personas hoy día por a la menor provocación se caen a tiros o sea convierte en una confrontación en un enfrentamiento y es que estamos viviendo un tiempo de mucha violencia a mí no me gusta mucho el tema de confrontar es algo que yo he aprendido no quiere decir que lo hacía toda la vida he aprendido que el estar en un constante confrontamiento en una constante confrontación con otros dice de ti que tú tienes una necesidad de sacar ira de dentro de ti pero con el tiempo que estamos viviendo hoy día ese proceso de usted intentar sacar esas iras de su corazón de su cuerpo se puede convertir en una en una confrontación que sea un enfrentamiento y se vaya a lo físico si usted no está hoy día la gente comienza a confrontarse y de momento se quieren matar se quieren prender fuego quieren explotar al otro porque entienden que el otro no está de acuerdo yo tengo que enfrentar tenga mucho mucho cuidado enfrentar no es igual que confrontar y me trajo todo esto al recuerdo de que mi familia acostumbramos a hacer lo que se llaman tertulias por ejemplo cuando yo voy a mi país nos reunimos mis cuñados mis hermanas mis concuñados y hacemos lo que se llama una tertulia la tertulia nos trae confrontaciones porque recuerde son ideas de cada quien que la estamos exponiendo confrontaciones nos confrontamos con con palabras con cosas que nosotros entendemos que son las correctas no nos enfrentamos ahora cuando usted comienza a decirle a una persona no tú eres un come no tú eres un hijo de no tú eres un desgraciado ya usted está pasando al propazo que es enfrentarse para usted confrontar a alguien usted no tiene que insultarlo para usted enfrentar a alguien usted no tiene que intentar buscar esas cosas que son las debilidades del otro para lastimarlo confrontar no quiere decir enfrentar vamos a dejar los enfrentamientos a los que tienen que enfrentarse cuerpo a cuerpo en lucha libre a los soldados cuando van a la guerra y demás lastimar a los demás no es ventaja y cuando usted ha madurado lo suficiente usted no tiene la necesidad de confrontar constantemente a las personas usted puede confrontar es normal que usted quiera exponer su punto de vista pero evite llegar al enfrentamiento este este puede ser un tema mucho más amplio el día de hoy yo se lo quise traer porque me llegó así a la mente porque estuve viendo las noticias y si no está en las noticias todo el mundo está a un hilo de enfrentar porque pasan de ese punto que sano al punto delicado que es el físico así que tenga mucho cuidado que sale de su boca recuerde que de la abundancia de su corazón habla la boca y los demás no tienen por qué mantenerse calmados cuando usted los apunta los acusa los lastima y los insulta bendecido día muchísimas gracias por su compañía y recuerde lo que siempre les digo peace and love bye